Hola, hola a todos y todas. Y, opa, hola. ¿Qué tal, qué tal estáis? ¿Estáis bien? ¿Me oís bien por ahí atrás? ¿Sí, me oís bien? Por ahí no veis, pero supongo que tenéis la pantallica. Vale, pues si os parece, vamos a empezar. El título de la charla es Me gusta mucho, en parte porque eso es algo ambiguo, ¿no? Permite hablar de muchas cosas, porque fracasar, es parte de todo. No sé, el mero acto de andar, ¿no? Siempre hay como un índice de fracaso, ¿no? Como no hay por qué tropezarse, pero puedes pisar algo que te deja un perro, o puedes como tropezarte con otra persona, o cualquier cosa. Y también puedes encontrar un billete de 50 euros, o algo así. Entonces, incluso podría hablar de fracasar emprendiendo con andar. Entonces, lo que voy a hacer es explicaros un poco el proceso que yo he vivido desde que estaba estudiando hasta ahora y cuáles han sido las claves que me han permitido fracasar de forma menos estrepitosa para que las cosas hayan ido relativamente bien y qué son las cosas que he hecho para construir a partir de los fracasos y llegar a donde estoy hoy en día con mis empresas. Así que, primero voy a dar un poco de contexto de quién soy yo, qué he hecho, para que sepáis luego también qué preguntarme o si tenéis dudas concretas sobre algo, pues estas son las cosas que controlo. Mi contexto es... Yo tengo 29 años, entonces cuando estaba en la uni, cuando estaba como en mi segundo curso, era plena crisis. Tena crisis. Así que el mensaje que había era que no iba a haber trabajo para mí a no ser que yo mismo me lo cree. Y todos los memes que circulaban por Twitter eran este rollo, como mi currículum es como el cromo repetido de la colección que nadie quería. Entonces eso era lo que yo estaba viviendo y por eso pensé que la forma correcta de anticipar el terrible fracaso que iba a ser mi vida posterior era empezar a tener unas experiencias de emprendimiento que me formasen más allá de lo que estaba haciendo. Entonces creé una agencia de publicidad o diseño porque yo era diseñador gráfico y lo que hacíamos era desarrollar imagen corporativa para comercios locales. Entonces esto era un servicio, era algo muy sencillo, algo que puedes hacer con Photoshop y una libreta y tarjetas de visita. Entonces estuve haciendo esto durante un tiempo y vi que era posible. Era posible, pues aunque estuviera estudiando y no hubiera acabado, prestar un servicio. Si metía las horas y era competitivo, podía hacer unos euros. Luego me enseñó, pues ¿por qué no hacer algo más? En lugar de hacer un diseño para la empresa de otra persona, para el sueño de otra persona, ¿por qué no pensar un proyecto que me haga ilusión a mí? Y lo que hice fue esto, que a nivel económico no fue a ningún lado, no gané nada, pero gané mucho en otros sentidos. Aquí lo que hice fue con un equipo de amigos, compañeros que tenía, montamos unos talleres de pintura con una asociación que trabaja con niños con discapacidad intelectual. Entonces lo que hicimos fue unos talleres en los que hacían, no sé, dibujaban a Papá Noel o a los Reyes Magos y con eso después hacíamos unas tarjetas de Navidad y vendíamos eso. Y en este caso todos los beneficios iban para la asociación. Sin embargo, para mí fue un salto muy grande porque nadie me había pedido que hiciera esto. Era una idea que yo había tenido, pensé que tenía sentido y tuve que vivir todo el proceso de contactar con una asociación, lidiar con, pero si solo soy un chaval, que no me van a hacer caso, pues resulta que sí, si te hacen caso, ¿por qué no? Y ver que todo puede funcionar. Así que estas dos experiencias fueron muy bonitas para mí. Y a partir de aquí pensé, vale, pues ahora vamos más en serio y ahora vamos a hacer dinero. Y lo que hice fue esto. Esto es una oportunidad que vi, es que sacarse el carnet de conducir en el norte de España es radicalmente más caro que en el sur de España. De hecho en Madrid ya es más caro que en Granada o en otras ciudades de Andalucía. O en Coruña creo que también es barato. Entonces lo que hicimos fue llenar un autobús con gente del norte de España, con chavales, en edad de carnet de conducir, irnos un mes a Granada y volver todos con el carnet de conducir bien morenitos y habiendo pasado un mes en el paraíso. Esto lo hicimos tres años y yo de hecho me saqué el carnet así. Y fue una experiencia muy bonita. Sin embargo, todo lo que os he contado se puede entender como un éxito en ciertos aspectos, pero también como un fracaso. Lo que aprendí aquí es el marrón que es trabajar, digamos, con clientes unitarios. tener un negocio súper poco escalable en el que tienes que convencer a un cliente y toda tu factura depende de lo que ese cliente piense de ti. Es una cuestión de horas, es un autoempleo y nunca vas a liberarte de las horas que tienes que meter son las que vas a cobrar. Nunca, no hay una escalabilidad. Y tienes que desarrollar trabajos para un cliente que entiende menos que tú de lo que le estás haciendo. Entonces está limitando tu actividad a una persona que sabe menos y es bastante frustrante. Así que decidí hacer algo que no obtuviera este factor. Y fue lo de las postales. Que en efecto, haces unas postales en una sesión y luego es muy escalable. Puedes comercializarlas cuantas veces quieras, las imprimes. Lo malo es que no haya beneficios. Entonces, también es un fracaso en ese sentido y pues esto aunaba un poco todo ello. Era un servicio que era escalable. O sea, te costaba lo mismo llenar un autobús de una persona o de 60 y lo hacías. Lo malo de esto, no obstante, es que era muy estacional. Entonces era un fracaso. No podía hacer una empresa de la que tuviera un equipo que trabaja todo el año porque solo funciona los veranos. Así que tenía un problema. Y en cada uno de estos casos iba aprendiendo de la anterior para crear lo nuevo. Entonces pensé, vale, voy a hacer un producto que no sea estacional. Y lo que hice fue una marca de longboards. ¿Sabes lo que son los longboards? Como skateboards pero más largos. Y conocí a un chico, Álvaro García, que estaba haciendo estos longboards caseros en su casa una pieza de artesanía, una maravilla. Pero los vendía fatal. Fatal. Era terrible. La marca se llamaba Prueba 78 porque había hecho muchas prue... No queréis saberlo. Pero vi un potencial porque el producto que hacía era la leche. Además eran longboards que parecían tablas de surf y eran bastante vistosas. Eran muy buenas y el precio al que las vendíamos era bueno. Así que dije, vamos a vender esto. Yo creo que te puedo ayudar. Y fuimos a medias en esto. Y sin embargo, aquí lo que viví fue una cosa que no había vivido aquí. Esto es una aparición en Antena 3. Es decir, era fácil que la gente hablase de aquello de sacarse el carnet de conducir en Granada. En gran medida porque había cierta polémica, las autoescuelas se quejaban, luego hay algo curioso en llenar un autobús con 60 chavales para irse a Granada y volver con carnet. Pero aquí, sin embargo, era muy cuesta arriba. Era un producto bueno, todo iba bien, pero era difícil que la gente hablase de ello. Y yo quise replicar lo que pasó con el negocio anterior, que era difícil que la gente no hablase de ello. Entonces, lo que se me ocurrió fue, vi un vídeo en YouTube de un alemán que estaba haciendo un vídeo como con trucos de skate, como con música ahí en plan Dabster, ¿sabes? Como con una carretilla. Una carretilla. Y era una broma, evidentemente. Pero pensé, jo, pues podríamos hacer como que en esta empresa estamos también comercializando carretillas para practicar el nuevo deporte street de Will Barrow Riding. Y funcionó, salimos en medios y mi plan era que apareciésemos en medios de comunicación y debido a eso la gente entrase a la web y comprase los longboards porque era un producto bueno y sensato. Salimos en medios y lo que pasó fue que la gente entró a la web y compró carretillas. Entonces, eso fue un fracaso estrepitoso porque tuvimos que ir a Leroy Merlin intentar como hacer las carretillas, pintarlas, etc. Terminamos perdiendo dinero por cada una de ellas, además un estrés porque hicimos esperar al cliente, pero yo ahí me llevo un chasco muy fuerte, como que estoy vendiendo que es peor que carretillas. Y este fue como ya el último aprendizaje para mí de entender cómo funciona el mercado y creo que aquí leo un poquito mis como mis expectativas y empecé a hacer productos igual menos sensatos pero más inteligentes. Entonces, ¿veis este espacio? Este espacio que veis aquí es donde fabricábamos los longboards. Era un espacio cedido por la universidad, un taller muy grande y me gusta esta foto porque este es el mismo espacio como quedó después de que hiciera la siguiente empresa. La siguiente empresa que hice es el concepto es bastante sencillo pero es un vino de color azul. Es un vino como un vino no es un vino pero tenía la innovación de que el color cambiaba y luego os puedo explicar si queréis si lo preguntáis por qué y por qué tenía sentido pero fue un producto bastante potente y ese producto facturamos en nuestro primer año de actividad más de un millón de euros que fue una burrada y eso lo que nos llevó a pues teníamos dos espacios como este que veis de 80 metros cuadrados en uno de ellos tenía como una batería como para tocar la batería en mis ratos libres o sea me podía permitir lujos de una persona a la que le ha ido bien que es que siempre bonito pero para llegar aquí también os voy a decir que pasamos por este mismo espacio era este también durante un periodo yo no salgo porque estaba grabando el vídeo pero hubo un momento en el que tuvimos que teníamos tantos pedidos online o sea nadie factura un millón de euros sin un millón de problemas así que convertimos como todo en un proceso de ensamblado y montaje en nuestro propio taller y estaremos los socios que lo montamos aquí gestionando pedidos y pidiendo perdón a los clientes por la tardanza y aquí estos dos como metiéndolos muy rápido eso es como a dos manos muy rápido así que ese fue el proceso y fue muy 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 bien salimos en medios de comunicación de todo el mundo literalmente todo el mundo lo que nos permitió un crecimiento brutalmente rápido entonces no quiero entrar mucho en esto pero si tenéis preguntas estoy encantado y me gusta particularmente esta porque hace no mucho contratamos a una persona en el equipo que hablaba chino y descubrimos que habíamos salido en un montón de medios de comunicación chinos claro no entendíamos pero pues ahí están hablando de nosotros y de nuestra universidad y así era curioso después de esto lo que hice fue quería hacer una lo malo que tenía el vino es que pagas impuestos especiales porque es alcohol y me decía jo quiero hacer algo que no tenga impuestos especiales porque es da muchos problemas en aduanas entonces esto es un plato de porcelana que tiene más de mil orificios y lo que hacen es retienen absorben la grasa de las comidas por ejemplo te frías unas croquetas o unas patatas fritas y habitualmente o al menos yo lo pones en papel de cocina para que absorba toda la grasa porque esa grasa no la quieres para ti pues es un plato que hace eso mira aquí se ve muy fácil con la grasa de la chistorra que es rojiza pues se ve como se queda atrapada entonces era pues era una innovación que además se podía patentar y esto fue esto fue lo que hicimos y también fue muy bien fue muy bien en algunos aspectos y mal en otros había que traerlo fabricamos en China había que traerlo desde China lidiar con China también tiene sus sus propias trabas en sí en las que no voy a entrar ahora pero también fue en cierta manera un fracaso y otro fracaso fue que me libré de impuestos especiales pero claro parte del problema del vino es que mueves vidrio por el mundo y el vidrio se rompe muy fácil y luego lo siguiente que hago es porcelana ¿a quién se le ocurre? la verdad es que ¿a quién se le ocurre? entonces ya también me cansé de tener almacén en general y mi siguiente aprendizaje es pasar a hacer negocios que sean de base digital o sea negocios que no requieran almacén y esto es una cosa a la que estoy desarrollando ahora mismo que lo llaman el Uber de la arquitectura digamos y es como un marketplace para que arquitectos que hacen un tipo de arquitectura especial que es BIM que es como digital puedan vender y revender los proyectos de arquitectura que hacen en todo el mundo y esto es una aparición que salió hace poco en La Vanguardia de qué pasa si los japoneses terminan la sagrada familia antes que nosotros los planos a la venda por mil euros entonces esto este ha sido un poco mi recorrido para que veáis la cantidad de cosas que he hecho bien y he hecho mal sobre todo mal y quiero contar lo que me ha ayudado a hacerlo ¿vale? necesito tres voluntarios o voluntarias en esta sala ya que os tengo como en tres segmentos quiero uno de cada vale tenemos el de este segmento ya está aquí ¿cómo te llamas? perdona Patricia se llama ¿vale? ¿ustedes? ¿alguien? ¿nombre? Dani Patricia, Dani y eso cuenta como levantar la mano hacerse como el pelo más o menos si no ¿sí? vale ¿cómo te llamas? Patricia, Dani y Olivia vale quiero que me digas algo reciente y la pregunta es complicada voy a empezar yo en lo que hayas fracasado y algo en lo que hayas tenido éxito y te voy a poner un ejemplo un ejemplo algo en lo que puedes haber fracasado es la idea de ¿no sabéis cuándo? nunca se ha pasado que os vais a como apoyar el codo en una mesa y haces ¿y cómo se? o sea eso es un fracaso eso cuenta como un fracaso perder el autobús eso es un fracaso ¿vale? o puede ser como pues tenía que haber entregado un trabajo para la fecha y no y un éxito pues pues haber llegado aquí a tiempo o puede ser algo algo mayor no importa tanto el qué sino que identifiquéis como algo lo que habéis fracasado o tenido éxito ¿quién quiere empezar? ¿quieres empezar tú, Patricia? espera creo que me han instado a que uséis el micrófono si eres tan amable de sí, creo el fracaso ha sido llegar tarde el primer día de trabajo cinco minutos esto ha sido tarde y el éxito aunque no me parezca ser muy vergonzosa y hablar o sea empezar una conversación sobre todo que sea una persona me ha costado mucho y yo he hecho así que es el fracaso muy bien cuéntanos Dani hola pues yo por ejemplo creo que fracaso ha sido que no he podido entregar a tiempo mi trabajo de fin de grado pero bueno también gracias a no haberlo podido entregar he tenido un trabajo y he podido entrar en este máster entonces pues cuenta como fallo y también como una victoria vale 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 está bien está bien está bien hay que aplaudir ya que nos aplaudían fracaso fracaso fue coger la línea equivocada del metro e irme en la otra dirección muy bueno sí pero al final pues nada di la vuelta y pues conocí un poquito más de Madrid y como como algo de éxito creo que haber elegido el piso donde estoy porque estoy muy contenta y con mi compita y tiene una gata vale vale pues voy a volver a estos ejemplos constantemente porque voy a ponerlos voy a ponerlos como ejemplo constantemente para que entendáis algo algo cotidiano algo básico pero adicionalmente quiero que cada uno de vosotros o podéis hacerlo por grupos piense en una empresa casi prefiero por grupos como si por cuatro penséis en una empresa si no os la asigno igual os la asigno para que acabe más rápido vale todos vosotros vais a hacer Airbnb primer segmento desde vosotros hasta Patricia y su compañera lo siento Marta vais a hacer Uber Uber ya que estamos vosotros vais a hacer Nestlé como conjunto vale hasta sí hasta Dani inclusive y su fila vais a hacer vais a hacer vais a hacer Pans and Company ¿conocéis Pans and Company? ¿vale? Pans and Company ¿no conocéis? vale vais a hacer McDonald's eso todo el mundo lo conoce vale quería que fuera quería que fuera comida vale vosotros ahí atrás vais a hacer el Real Madrid vais a pensar en el Real Madrid y os voy a poner a todos juntos vais a hacer Tesla Tesla ¿conocéis Tesla? vale vale esto 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 para quienes no tengáis una idea de negocio vuestra propia si alguien en su mente tiene una idea de negocio suya propia os recomiendo que todo esto que veamos lo como lo simuléis con esa si no lo tenéis simularlo con esa empresa porque prefiero que podáis también hablar de esa empresa ¿vale? vale pues vamos al lío el primer libro que me ayudó muchísimo y te ayuda mucho a lidiar con el fracaso es este libro Starts with Why de Simon Sinek es la leche ese libro os aconsejo por favor leerlo en inglés porque no se puede realmente traducir porque la premisa del libro es que cuando haces algo tienes que empezar con el ¿por qué lo haces? después aclarar ¿cómo lo vas a hacer? y por último casi coincidentalmente el ¿qué? vas a hacer las empresas a medida que crecen y a medida que se vuelven menos inspiradoras y menos capaces de innovar se definen por su What y eso es un problema porque si el What va mal y los What siempre van mal te quedas sin proyecto te quedas sin visión te quedas sin empresa en cambio los Whites las razones de ser perduran y tú puedes fracasar en algo de esto pero si estás concienciado con esto no te va a costar pivotar y este libro como curiosidad no se puede leer en español porque ¿cómo traduciríais esto? ¿contiene qué? en el nombre es un poco mind-blowing pero no se lo podía haber ocurrido este sistema a una persona que sea hispanoparlante y es un framework mental entonces el ejemplo que ponen en este libro va desde Martin Luther King hasta Apple pasando por muchísimas empresas son empresas que Apple si de repente hace un móvil tiene sentido si hace un iPod tiene sentido si hace un coche autónomo va a tener sentido porque el país es el Why tienen un Why claro en cambio Microsoft no tanto si Microsoft me hace un coche me va a sonar un poco raro yo no quiero un coche de Microsoft igual yo porque soy muy fan de Apple pero creo que es el caso así que este libro es muy clave y empezar con el porqué pensad en en el caso de Airbnb Uber Real Madrid cuáles son sus Why's en el caso de Tesla está muy claro y el Tesla es paradigmático porque Tesla su objetivo su Why es distinto al What que están haciendo y por eso venden el What que están haciendo su Why es quiero hacer la movilidad eléctrica mainstream quiero que todo el mundo tenga un coche eléctrico pero como es difícil llegar a eso voy a vender un coche eléctrico de super lujo y ellos venden un coche eléctrico de super lujo pero no venden un coche eléctrico de super lujo venden la revolución eléctrica porque venden el Why aunque luego compres el What entonces es bastante clave y además te lo prometen que es como un paso previo siempre dice Elon Musk en el caso de Uber es similar lo que quieren hacer en el caso de Airbnb pues es conectar personas entonces Airbnb de repente te hace en lugar de lo de alojamiento lo de experiencias que están haciendo ahora y tiene sentido ¿vale? vale luego hay preguntas sobre esto pero si queréis hacer alguna pregunta ahora sobre esto yo prefiero que no mejor luego todas pero pero bueno podéis si os da a parecer leer el libro tiene un vídeo en YouTube bueno es un TED Talk muy ilustrativo sin más no sé para qué hice esto porque entonces nadie compra el libro pero es la leche el siguiente es esto Lean Startup por Eric Ries ¿quién conocía este libro de antes? levantad manos vale como justo ha gritado me he quedado como vale y de los que lo conocían ¿quiénes ¿quiénes sabéis el nombre del autor? vale vale entonces nadie lo ha leído este libro ha revolucionado totalmente cómo se crean empresas y lo que ha hecho es aplicar principios de ingeniería a movidas procesos de empresariales tenéis que leerlo o sea no podéis no leerlo y seguir vivos en la época en la que vivimos es 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 básico es se ha convertido en o sea el movimiento Lean se ha convertido en lo básico de todo la idea es la siguiente hay un ciclo que todo el mundo hace constantemente que es crear medir aprender o sea diseño o creo algo lo que sea un trabajo para la Uni mido en este caso lo entrego a la profesora o al profesor y aprendo pues me ha puesto una nota y con eso aprendo para el siguiente trabajo el siguiente trabajo pues pregunto si me ha puesto un 4 porque tenía un montón de faltas de ortografía pues aprendo que no es tan buena idea las faltas de ortografía lo que dice este libro es que tienes que vivir este proceso lo más rápido y lo más barato que puedas y es es una cuestión de mentalidad como lo haces por ejemplo en este caso en el caso de entregar un trabajo pues puedes esperar todo el semestre para entregar el trabajo y ver qué nota te ponen o puedes el mismo día que te dan el trabajo hacer como algo muy rápido como el ordenador imprimirlo y dárselo qué tal estaría así y te diría jo pues no me gusta la tipografía no me gusta te lo he dicho el día uno entonces es esa mentalidad porque hay muchas charlas que se ven de una persona como cuenta que después de dos años en una empresa fracasó y quebraron no que viene que viene el fracaso aprendí mucho ya pero no sería guapo haberlo aprendido en dos días en lugar de en dos años entonces esto es lo que persigue este libro le vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que es tienes que hacer una tarea ¿vale? imaginaros tienes que enviar una serie de cartas mil cartas cartas físicas como de las de antes las de sello y como chupar el sobre aquello tienes que enviar mil de ellas así que imaginaros que estáis solos solos tú estás solo tienes una mesa y en la mesa tienes mil papel mil folios mil sobres como este ¿eh? sí mil mil sellos y sí tienes eso tienes que enviar esas mil cartas vale y quieres hacerlo rápido evidentemente y bien y no lógicamente ¿cómo la haríais? las cartas son escritas a máquina y están ya escritas en papas en? en papas en? vale 100 ¿porque 100? vale vale va más rápido correcto vale vale tiene sentido ¿tu nombre? vale gracias Leidy ¿alguien? ¿sí? vale ¿por qué? ¿por explicarlo? claro por aquí estamos de acuerdo con ¿no? ¿nombre? ¿estamos de acuerdo con Carlos? sí, sí siempre hay un hacker muy bien muy bien sí has ganado ¿cómo te llamas? Santiago vale vale bueno por lo que veo lo que ha dicho Carlos en cuanto lo ha dicho mucha gente ha hecho ah o sea como que correcto ¿verdad? pues pues muy mal muy mal muy mal y tú bastante bien de hecho me ha molestado que le digas bien a la primera porque espero espero que falléis porque si no ¿qué hago aquí? correcto realmente somos hijos o nietos de la industrialización y lo que se nos ha enseñado es que profesionalizar significa sistematizar significa hacer lotes significa como si fuerais dos hubieras puesto pues uno haciéndose bueno en esto el otro en lo otro pero lo que intentas es doblar mil veces para hacer ese proceso mil veces luego meterlo en la carta pues está demostrado hay personas que han hecho este experimento de que es más rápido si lo haces una doblas una metes una pones un sello chupas un sello es un poco más rápido sin embargo tienes que recordar que pues soy un poco pesimista pero el principal ingrediente de la existencia es el error el error es lo más común que hacemos entonces ¿qué pasa si doblas las mil cartas y descubres que no caben en el sello en el sobre perdona puede pasar la has doblado en tres y ahora hay que doblarla en cuatro aquellas movidas o ¿qué pasa si lo doblas cabe bien pones el sello pero los sobres estaban defectuosos lo de esto las has comprado de no sé dónde y venían estaban secos estaban viejos tienes que volver a hacer todo y esto es esto es lo que te dice este libro quieres hacerlo todo en lotes pequeños quieres vivir este ciclo al menos una vez lo más rápido posible cuando hice el tema del vino la forma en la que lo hice leí justo este libro es tenía identificas asunciones te explica este libro asunciones en las que se basa tu estrategia y en el caso por ejemplo en el caso de Airbnb la asunción sería la gente quiere alojarse en la casa de un desconocido hace 20 años no sería insensato decir nadie va a hacer eso estás loco tú estás loco nadie va a querer eso pasaba parecido con Blablacar decía pero te van a secuestrar siempre había ese y hoy en día todo el mundo es Airbnb entonces hay que identificar primero esas asunciones porque si no identificas eso y te lias a desarrollar una plataforma y contratar gente vas a palmar pasta y luego resulta que ni siquiera era una buena idea en el caso del vino azul por ejemplo identificamos dos asunciones la primera es cuando la gente vea un líquido azul en una copa de vino ¿lo va a beber o se va a asustar? o sea imagínate que se asusta de repente el proyecto es una basura es así de claro entonces antes de desarrollar nada ver si era posible fabricarlo lo que hicimos fue en un evento que organizaba unos amigos pusimos o sea pusimos el catering y lo que hicimos fue comprar vino del supermercado vino blanco colorante de magdalenas del supermercado lo echamos y lo pusimos en las copas y eso es un test que hicimos súper súper rápido en un día por unos pocos euros para ver cuál era la reacción de la gente y lo que descubrimos fue que la gente número uno se acercaba entusiasmada lo bebía se hacían selfies decían cosas como a mí el vino no me gusta pero esto sí entonces vivimos un proceso muy similar al que hubiéramos vivido dos años después después de fabricarlo pues lo vivimos dos años antes y sin poner más de 30 euros en el proceso aún así quedaba por saber si la gente lo quería comprar y para ello hicimos una página web muy cutre se habla de un tipo Wix Squarespace y un botón de comprar que no llevaba a ningún lado pero registrábamos los clics entonces podíamos ver si la gente hacía clic en comprar o no y lo hacían entonces una vez lo hacían dijimos ahora vamos a ver si esto es posible fabricarlo y luego cuando nos pusimos a fabricar no hicimos de repente 3.000 botellas hicimos 80 después hicimos 300 después 3.000 y después ya 30.000 pero siempre paso a paso siempre lean es el concepto lean hacerlo lean yo uso esa palabra como el día 5 veces y la gente que lo tiene muy interiorizado es un mindset hacen cosas como ponerse primero un calcetín y un zapato y luego el otro calcetín y el otro zapato por si acaso igual en mitad descubres que el calcetín no encajaba con ese zapato pues no tienes que volver a quitártelo cosas así vale lo que te propone este libro es tanto la página web como lo de las copas de vino es lo que llaman un MVP que es Minimum Viable Product o sea en español es PMV Producto Mínimo Viable y recientemente se ha usado más un término que es R-A-T RAT porque viene de Riskiest Assumption Test Testar la asunción más arriesgada y es un nombre que me gusta más porque RAT es algo feo entonces tienes que recordar que tiene que ser algo feo no tienes que invertirle horas y este es un buen ejemplo si tú quieres si este es tu producto como un cortacésped con tres marchas y no sé qué este es el MVP y la siguiente iteración que sea esto y vas testando ¿la gente quiere cortar el césped? sí ¿la gente quiere hacerlo de forma motorizada? pues sí y llegas la gente quiere y llegas a esto pero no empiezas por aquí cuando se pone este ejemplo la gente siempre dice ya pero con mi empresa con Uber o con Airbnb no es tan fácil pues traigo también ejemplos de cómo lo hacía Dropbox todos conocemos Dropbox hoy en día pero antes no ellos antes de desarrollar nada hacían un vídeo en el que explicaban cómo funcionaba Dropbox movieron ese vídeo por muchos sitios y vieron que la gente no creaba no creaba cuenta y recibían feedback de por qué es que no me gusta esto lo cambiaron hicieron otro vídeo tuvieron también feedback lo cambiaron hicieron otro vídeo y ahí la gente se decía ah yo quiero yo quiero y desarrollaron eso una vez más vivieron el proceso de crear, medir, aprender con un vídeo que cuesta mucho menos de desarrollar que un sistema de streaming de archivos en la nube en el 2006 y otro ejemplo es Buffer que es una plataforma para como programar publicaciones en redes sociales su MVP fue esto literalmente como este banner este banner lo movían por ahí explicaban cómo funcionaba plans and pricing si haces click sabían que la gente tenía interés en hacer click esto esto es es que si os vais a quedar con algo que sea esto por favor por favor leer el libro también tiene una charla en TED pero lo importante de esta charla cómo fracasar y emprender fracasar emprendiendo emprender fracasando es hacerlo rápido y hacerlo barato si os quedáis con esto todo va a ir muy bien porque vais a no malgastar los dos recursos más escasos que seguramente tengáis que son años de vida en este mundo y dinero en ese orden de importancia vale a este respecto una cosa que siempre me dicen o igual lo estáis pensando ya pero si yo vendo un por ejemplo si yo estoy haciendo esto pero es que estoy un poco engañando pero luego igual quema al cliente porque el cliente le da a crear plans and pricing y luego no puede realmente crear la cuenta ¿no? no es no es un poco una pérdida no estoy perdiendo pues mira pues igual un poquito sin embargo tienes que entender que a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno o digamos lo adecuado es enemigo de lo posible entonces en el punto en el que estáis si queréis crear Airbnb o Uber o queréis crear el Real Madrid pues no podéis crear el Real Madrid de la nada tienes que empezar por algún lado y va a ser pues en tercera tercera división fichajes bueno pues o sea hacéis lo que podéis hacéis lo bueno aunque sea enemigo de lo perfecto y esta mentalidad es muy 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 importante cuando estudias no es el caso porque tú quieres entregar el trabajo perfecto al final pero mientras testeas no mientras testeas quieres hacerlo rápido y quieres hacerlo cutre quieres un rat una rata y otra distinción muy importante es la distinción entre opinión y feedback opinión es una cosa que tiene todo el mundo y no vale para nada a mí muchas veces me preguntan oye Craig ¿te puedo dar mi opinión sobre este tema? y suelo decir no no quedas un poco mal pero es que no primero porque las opiniones casi siempre tienen que ver sí son personales tienen más que ver con la persona que te la está dando que con el proyecto o sea si estás proponiendo a una persona que es experta no sé qué te tiene que criticar porque se tiene que poner en valor a ella misma entonces ya no tiene nada que ver con tu idea tiene que ver con ellos sucede siempre así que las opiniones no valen para nada digo esto porque puedes hacer Lean Startup y puedes hacer un MVP un prototipo un RAT y preguntas a la gente oye ¿quieres comprar esto? sí, me gusta qué bien no eso no vale para nada porque la gente es muy simpática y la gente te dice sí, sí, me gusta me gusta tú lo que quieres es feedback y el feedback es cuando alguien hace algo que le cuesta ya sea dinero es decir cuando pagan cuando pagan por algo ya es feedback ahí sabes que realmente lo quieren o cuando pides una reunión y te la dan para eso porque le está costando tiempo o les pides contactos y te los dan eso es feedback las opiniones no valen para nada el feedback vale para todo y si queréis crear una empresa preferís recibir opiniones negativas por todos lados pero feedback positivo que no lo contrario y un ejemplo que pongo mucho es pues mucha gente tiene la opinión de que Zara es malo porque fabrica no sé dónde y porque la contaminación y todo esa es su opinión y es lo que tuitea y es lo que dice por ahí pero luego va a la tienda y compra Zara y ese es su feedback y preferimos ser en una empresa la persona que vende que no la persona que cae bien pero no hace nada estas son dos distinciones importantes ¿sí? vale ¿quiénes de aquí conocéis estas herramientas alguna de estas dos son Jira y Trello vale uno, dos, tres, cuatro cinco, seis vale por ejemplo ¿tú para qué lo usas? ¿Trello? sí sí hay que encenderlo Trello lo he utilizado para organizarme con algunos compañeros en alguna asignatura e incluso el TCG me lo organizé con Trello para saber las cosas que tenía que hacer y trabajos y proyectos que hemos intentado hacer varios amigos tipo startups también con Trello muy bien qué aplicada yo no era así cuando estudiaba por ahí parecido o para otra cosa si es otra cosa os doy el micrófono si no, no pásalo por allá por favor hacemos el el tour yo utilizaba Trello también cuando estaba trabajando para organizar las diferentes tags que me mandaba mi jefe y ver en qué nivel estaban de completación vale vale pues mola 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 estas son dos herramientas que se usan precisamente como las usan vuestros compañeros para gestión de tareas la gestión de tareas yo quiero que os quedéis con dos cosas una de ellas es Lean Startup y la otra es esta una gestión eficiente de tareas porque eso también es la clave en lo que es fracasar menos o menos estrepitosamente vale son dos herramientas que hacen básicamente lo mismo pero esta suele ser es de pago y la usan más programadores y tienen muchas más funcionalidades yo he usado esta y sinceramente prefiero esta no necesito tanto no es es un poco overkill entonces os voy a enseñar cómo uso esto vale como funciona Trello o al menos como yo lo uso y os invito a usarlo es se llama Kanban esta metodología es una cosa japonesa que significa tarjetas Kanban entonces tienes columnas en las que pones tarjetas y las vas moviendo de un estado a otro ¿sí? yo lo que suelo hacer siempre es la misma estructura algo está en backlog primero en backlog cuando se te ocurre la idea o surge una necesidad ¿vale? por ejemplo tú una cosa que habías hecho mal era llegar coger el iniquíocado al metro vale entonces ahí la tarea hubiera sido como ¿cuál es la tarea ahí? ¿para qué querías hacer? coger la línea del metro coger la línea del metro ¿quién ha hecho llegar? vale llegar coger la línea del metro vale entonces cuando estás en casa o el día anterior dices tengo que coger la línea del metro lo pones aquí pero aún aún has decidido que sea igual luego no igual luego te lleva una amiga en coche ¿no? mientras que la necesidad no sea como imperiosa o se valide la necesidad la dejas en backlog cuando valides la necesidad la pones en to do bueno veis aquí como se arrastran literalmente se arrastran cuando ha quedado clara vale este paso es muy muy importante porque hay un gran número de cosas y este es para mí el peor fracaso un gran número de cosas que hacemos que no había por qué hacer y esto pasa mucho sobre todo cuando creas empresas tienes tanto que crees que tienes que hacer que te lías con tareas que realmente no tenías por qué hacer no eran no eran necesarias no era una necesidad real entonces este paso es muy importante valiar la necesidad no te vas a liar a mirar las líneas de metro si no sabes si te va a llevar todavía tu amiga en coche es tiempo perdido no lo quieres en tu vida vale cuando lo empiezas a hacer pasa a doing esto tiene mucho sentido si estás en un equipo también pues que tu equipo vea esto y diga pues mira se está haciendo esto el backlog y todo también tiene sentido cuando es tu jefe quien te asigna tareas pero es tú quien las hace entonces igual tu jefe ha tenido una serendipia una idea de que hay que hacer no sé qué pero tú sabes que hay otras tantas cosas que tienes que hacer antes entonces la dejas en backlog y tú priorizas en todo tú la otra y tu jefe ve pues está está en ese momento y por qué vale después de doing suele ir a veces a in review que es un estado intermedio para cuando algo lleva tiempo o necesita que otra persona de tu equipo distinta de ti lo revise por ejemplo si la tarea es registrar una marca pues tienes que rellenar el formulario hacer una serie de cosas y luego tienes que esperar unos meses pues un proceso administrativo de ver si alguien presenta posiciones bla 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 todo ese tiempo está en in review y está muy bien porque tú entras todos los días al trelo y dices que rabia está que está en in review a ver cómo va y de aquí puedo ir a done o a discard si está done es porque ha sido completada pero mi favorita mi favorita es discard y de hecho para que veáis se suele pensar discard tenía como el emoji de no no, 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 no discard es el emoji de bailar comentaba que había tareas que haces que no había que hacer pues este es el el caso extremo en el que te das cuenta de que para hacer una tarea no había que hacer nada lo mueves a discard y cuenta como completado es decir descartar tareas es la forma más fácil y cómoda de completar una tarea y es una tarea completada a toda luz es una tarea completada y son las tareas completadas que más gustera me dan sin ninguna duda así que yo os invito a usar esto y celebrar cada vez que algo pase a discard porque es bueno una vez más para no malgastar vuestro tiempo en el proceso de fracasar sin embargo hay un tema que es lo que lo que lo que hemos visto aquí comentabas que el objetivo era eso es pillar el metro y te has dicho llegar y eso es muy interesante porque correcto pillar el metro no era tu objetivo era llegar era llegar sin embargo nuestra mente no está acostumbrada a pensar así y cuando la gente habitualmente primeriza usa Trello o usa un sistema de gestión de tareas cae en voy a poner la el camino sugerido para llegar a la tarea al objetivo en lugar del objetivo porque pensar el objetivo cuesta mucho más que pensar la tarea cuesta mucho más y un ejemplo que pongo es me gusta mucho estudiar como los momentos absurdos de la relación entre personas desconocidas y hay una hay un momento absurdo que es cuando tú vas a quieres ir al baño y hay una persona ahí y no te quieres no te quieres colar igual está igual está esperando pero tampoco quieres como esperar así igual está yo que sé esperando una amiga o etas a ver qué entonces coges y le preguntas disculpe va a usar el baño y yo lo suelo hacer y un día me lo hicieron a mí y me quedé como como ¿a ti qué te importa? porque claro o sea es que ¿a ti qué te importa? y no me importa nada yo no quiero saber si vas a usar el baño yo lo voy a decir exactamente quiero saber si puedo pasar pero el cómo lo planteas genera procesos rotos y el cómo planteas una pregunta o una tarea os prometo que determina de forma muy fuerte su ejecución muy fuerte así que es muy buena idea pensar mucho tiempo las tareas de antes y esto es frustrante porque quien lo hace mejor son los informáticos porque los informáticos han vivido muchos procesos de tareas muy complejas que luego resulta que no entonces usan estos sistemas de metodologías de Trello lo inventan los informáticos y si habéis trabajado en un equipo con informáticos es frustrante trabajar con ellos porque cuando les preguntas algo te suelen decir cosas como la pregunta está mal y es como y genera genera una fricción sin embargo yo he aprendido con el tiempo de que quien hace mal no son los informáticos sino todos los demás y habitualmente la pregunta estaba mal y un mi CTO en la empresa que hacíamos los vinos era una persona muy inteligente un informático y vivía este proceso mucho con él mucho me decía la pregunta está mal y me ponía un poco esa cara y me acababa dando rabia entonces antes de ir donde él yo ya sentía el dolor sabía lo que me iba a decir yo lo sabía y decía a ver ¿cómo te lo pregunto? entonces cogía y escribía como la pregunta y decía ya ya me va a decir que esto ya 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 y empezaba a vivir el proceso en el que claro para ver cómo lo preguntaba tenía que mirar en Google algo de ah y había un porcentaje enorme de las veces que por pensar cómo plantear la pregunta me lo no 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 me lo solucionaba yo sí 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 exactamente por pensar cómo tenía que ser la pregunta me lo solucionaba yo y claro yo cuando pasara eso no se lo decía a él no le iba a dar no le iba a dar el placer pero era lo cierto y ahí es cuando empecé a ver no está loco él estamos locos todos los demás y entonces empecé a ir muy heavy con esto y empecé a pasar más tiempo con él y ahí implementé todo este tipo de cosas número uno tip al crear tareas nombrar tareas en función del objetivo no del proceso sugerido ni el problema es muy habitual cuando tienes una tarea poner el problema es decir la web no se carga eh y qué o sea qué tiene que hacer otra persona con eso ¿no? entonces ese no es el objetivo ese es el problema y tampoco quieres igual si te ocurre a ti para que la web cargue quiero contratar más espacio de servidor así que creas la tarea que se llame contratar más espacio en el servidor ese es el camino sugerido error error garrafal en el primero pues evidentemente porque no se da información es un bug no una tarea no un objetivo y el segundo porque ¿cómo sabes que contratar más espacio de servidor es la mejor tarea? entonces tu objetivo es que al entrar en la URL no sé qué el usuario pueda ver el contenido y a partir de que sabes que ese es el objetivo piensas ¿cuál es la forma más rápida y más barata de hacer eso? y probablemente no sea contratar espacio en el servidor o probablemente sea discard por algún motivo X esto pasa mucho el truco aquí y esto ayuda muchísimo es nombrar tareas con esta frase o sea no sé si recordáis es que están en los estadios de una tarea entonces tú cuando la creas en Backlog tu frase es cuando esta tarea pase a don quiero y ese lo que vaya después va a ser el título de la tarea y eso te genera una forma de escribirlo muy concreta y os prometo que si implementáis esto vais a ver que trabajáis mucho menos consiguiendo muchos más resultados vale siguiente usar nombres muy descriptivos y autoexplicativos esto pasa porque yo tengo una relación bastante turbia con el tag del pasado y el tag del futuro hay veces que el tag del pasado hay veces que me hace favores que digo que majo que majo muchas gracias tag del pasado por haberme preparado esto también como hacer la cama y así haces la cama y luego te metes a la cama y dices que bien el tag del pasado me ha hecho la cama y luego el tag del futuro también pensar en cuidar el tag del futuro muchas veces el tag del presente piensa voy a esta tarea documentarla muy rápido contratar espacio del servidor o la web no funciona la web no funciona y me voy ¿qué pasa? el tag del futuro al día siguiente ves y dice ¿esto qué era? esto era... entonces no te acuerdas como tantísimas cosas porque el cerebro humano bueno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pero sobre todo cosas malas y esto es particularmente cierto cuando son tareas que hace una persona a otra imagínate si yo no me entero con el tag de hace un día ¿cómo me va a entender otra persona? imposible entonces hay que ser usar nombres muy descriptivos y autoexplicativos que no contengan una terminología un poco rara luego voy a poner un par de ejemplos súper importante o sea decir cosas de perro grullo cosas como hasta redundantes en lo claras que son que lo entienda un bebé alguien que no entiende nada de todo ello sin acrónimos sin... creo que lo habéis pillado vale descomponer tareas todo lo posible esta es fácil muy fácil un ejemplo muy chorra es tarea limpiar el salón y la cocina pues realmente el título debería ser que el salón y la cocina estén limpios porque queremos que el salón y la cocina estén limpios sin embargo esto es mejor que sean dos tareas una que el salón esté limpio y otra que la cocina esté limpia porque puedes hacer una y no la otra puede una resultar ser necesaria y otra no y luego da mucha gustera coger una tarea y pasar la don pues aquí te permites tener el doble de gustera pero son dos tareas una cosa no lleva a la otra y este ejemplo es bastante tontorrón pero con muchas tareas que parece que es todo lo mismo se puede descomponer mucho y no quieres crear dependencias vale así que siempre descomponerlo al átomo atomizarlo vale oh importantísimo sobre todo en equipo determinar qué persona está encargada de ejecutarla si no es ninguna pues pues quién no se va a hacer ¿no? entiendo y si son varias pues tampoco se va a hacer porque las tareas que son de todos no son de nadie ¿vale? en este en este sentido no lo quería poner porque no quiero sonar extrapedante bueno un poco tarde pero nunca hago cosas nunca hago frases en oraciones pasivas intransitivas y con sujeto elidido con sujeto elidido es decir que las frases no tienen el sujeto por ejemplo sí pues el trabajo ya se hará se me da un vértigo ya se hará y lo tiene todo no tiene sujeto no es ya lo haré o ya lo harás o ya lo haremos meter el sujeto aclara mucho qué se espera del equipo ya se hará significa que no quieres enfrentarte ni a la decisión de quién lo va a hacer marrón y se hará esa oración como pasiva ya en intransitiva sería bueno el trabajo ya será hecho como esperas como que no sé ya te despiertes y esté hecho claro entonces cómo lo formulas a nivel de frase número uno enseña qué estás pensando en tu cabeza y también te condiciona a desarrollarlo y el otro día en la oficina en la que estoy alguien dejó un cartel fuera que ponía se me han perdido unas gafas quien las encuentre que me las dé fijaros se me han perdido las gafas o sea las gafas mira lo que me han hecho a mí las gafas ellas se me han perdido pero quien las encuentre es alguien que las va a encontrar que me las dé entonces muestra como muestra el esquema mental que tiene la persona que está planteando la tarea culpa de las gafas no hacer cadenas de tareas esto es sobre todo en causa-efecto porque muchas veces tú estableces una relación causa-efecto de primero hay que hacer el índice y después el tema uno no causa-efecto no puedo hacer el tema uno sin hacer el índice seguro igual el día o sea no necesariamente así que ponlas como dos tareas separadas son dos tareas separadas no establezcas relaciones causa-efecto y básico pensando en el vosotros del futuro siempre añadir algo de contexto en la descripción esto ayuda muchísimo aunque pongas una frase sobre todo si es trabajo en equipo hay gente que tiene mucha empatía y entiende muy bien que la gente no le lee la mente pero hay mucha gente que cree que la demás gente le puede leer la mente es muy habitual entonces siempre infraestimar la capacidad de otros para leeros la mente ¿vale? imaginad que la gente no lee mentes entonces pues documentar bien a qué referís con algo imaginaros también que no sois capaces de leer la mente a vosotros del pasado también ¿vale? porque la memoria ya hemos establecido que no es la mejor herramienta vale tengo unos ejemplos muy ilustrativos los he cogido rápidamente de mis trelos esta es una tarea que no creé yo la creo otro y era traducir los contenidos de la web a español tenemos la página web de store en inglés vamos a lanzar en España así que traducir los contenidos de la web a español tiene sentido pero este no es el objetivo el objetivo es que los clientes españoles encuentren contenidos de la web en español parece una tontería pero esto hizo que esta tarea se completase en una hora generando muy pocos problemas adicionales mientras que esta se hubiera completado en posiblemente 30 horas generando una gran complejidad lo he hecho al revés lo he hecho al revés pero bueno entendéis esto significa que tengo que instalar en la web algún tipo de sistema de gestión de contenidos tengo que hacer una duplicación de todas las páginas luego tengo que traducirlas ya curro curro bueno luego si de repente cambio un contenido en inglés toca acordarme de también cambiarlo en español o sea un marrón esto terminamos solucionándolo confiando en que el navegador de los visitantes va a hacer bien lo de traducción automática al idioma así que lo que hicimos fue currarnos mucho el tema de los metadatos de cada página avisando muy fuerte al navegador de en que idioma estaba escrito el resultado es el mismo porque además lo hace bastante bien el Chrome y el Safari lo hace bastante bien y imagínate si algo con algo le hiciera mal tiene más sentido cambiar la frase en inglés para que sea algo más fácilmente traducible que no exacto entonces tener claro el objetivo te ayuda a pensar cuál es la forma más rápida y menos costosa de hacerlo y no anclarte en la idea de pues traducir y lo traduzco porque a veces te anclas con eso y dices pues hago eso y tres meses después dices sí dar ejemplos vale esta esta es un caso en el que no hubo diferencia vale entre hacerlo así o hacerlo así pero quiero que veáis que es hacerlo bien hay una aplicación que se llama Hotyard no sé si la conocéis pues lo que hace es analiza lo que los usuarios hacen en tu web como lo graba te hace hitmaps y te enseña pues para ver qué parte de la web clican más qué parte está rota en qué parte tienen problemas un botón de carrito que no funciona entonces mi socio puso contratar Hotyard esa es la tarea pero es que ese no es el objetivo Hotyard es una herramienta para un fin y el fin es sinceramente o sea no vamos a decir no medir el engagement no 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 queremos espiar lo que los usuarios hacen en la web o sea sin sin un lenguaje abstracto un lenguaje bien clarinete y resulta que sí terminamos contratando Hotyard así que no cambio mucho el resultado final pero también terminamos dándonos cuenta que pues Analytics también tiene un poco esta tiene esta función así que podríamos combinar ambas es decir que no es una cuestión de una sola herramienta sino un conjunto de herramientas que trabajan mejor y a mí me gusta mucho este ejemplo es un poco trolear a mi compañero pero había me encuentro esta tarea un día ¿vale? la tarea es que Store como se llama la empresa esté cubierto sobre temas de security o sea yo veo esto y lo paso fatal ya me entra como una horticaria porque es muy loco como que que Store esté cubierto esta cara ¿sabes? la cara que me ponía el informático con la pregunta está mal pero pero mucho más sobre temas sobre temas eso ya ya empieza mal temas de security ¿por qué de repente en inglés? ¿es algún tipo de término distinto que yo no controlo? ¿habrá algo que se llama security que yo no sé? y como le hice este dibujo en el que Store estaba cubierto sobre temas de security y la pasé a Dawn ¿sabes? era o sea y es parecido a lo de vas a ir al baño pero es que esto es real es que esto es real si yo quiero que te levantes y te pido que no estés sentada te puedes tumbar y la tarea está Dawn entonces tienes que aclarar claramente que es lo que quieres y te obliga a pensar más pero en este caso es estar eximidos de responsabilidad legal sobre cualquier robo o estafa que ocurra entre usuarios eso es a lo que se refería y ahora pues puedes hablar con un abogado y hacerle las preguntas bien no un email cuyo asunto es cubierto sobre temas de security ¿sí? vale ahora quiero que hagamos cada uno de vosotros este ejercicio ¿vale? con las empresas que sois quiero como que os mentalicéis como de como defináis dos objetivos dos tareas dos tareas para backlog con las empresas que sois ¿vale? por ejemplo si fuera no sé ¿qué empresa es esta? si fuera Logitech pues una tarea podría ser que la idea es quiero vender más pues vender más ¿sabes? pues esa tarea pero bien ¿vale? pensad eso en los títulos de las tareas entonces vamos a hacerlo os voy a dar como diez minutos y luego vamos a vamos a leerlos y el resto vamos a trolear a los que lo han dicho para ver que han hecho mal porque se aprende mucho se aprende mucho como troleando sí corrigiendo a otros ¿no? es más fácil ser experto sobre los otros que lo tuyo diez minutos ¿vale? pongo un temporizador vale pues mira chicos empezáis vosotros nosotros tenemos un objetivo que es asegurar la venta de mil unidades de paella sabor a chocolate en Valencia ¿otra vez? por favor nuestra empresa es Nestlé sí, sí, no pero dile la tarea otra vez no, ese es un objetivo la tarea es establecer un modelo canvas en Valencia sobre la posible el posible impacto del producto en la población vale no muy mal y la segunda idea es bueno si la anterior tarea da desfavorable pues se realizaría un estudio de mercado del lanzamiento de un producto de helado sabor a chile en México vale, vale ahí sí fatal ahora mal ahora muy mal pero está o sea es normal para esto lo he hecho es mi momento luego las preguntas vosotros me castigáis feedback ¿qué os parece las tareas? ¿qué feedback tenéis para ellos? micrófono por favor si no igual igual dímelo y lo repito correcto el estudio de mercado es una herramienta no el objetivo en sí claro exacto no el claro pero claro vale tú lo que quieres el objetivo tuyo de tu departamento no es hacer un estudio de mercado tu objetivo es que el lanzamiento sea exitoso y para ello se te ocurrirá hacer un estudio de mercado pero el objetivo es ese ¿qué pasaría si un estudio de mercado no es la mejor forma de hacerlo? igual puedes hacer un no sé un 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 hay muchas formas de de hacerlo digamos aunque aunque la descripción sea uno de los ítems sea un estudio de mercado puede no serlo necesariamente que es lo que comentabas tú ¿verdad? muy bien ¿algún otro feedback más? ¿no? ¿qué majos sois como estos compañeros? correcto ha establecido una relación causa-efecto entre una y otra y eso o sea hay veces que es así pero en este caso por ejemplo no tiene por qué serlo puedes puede tiene sentido el día que lo planteas pero luego nada te obliga a que primero hagas no sé qué y luego el estudio de mercado imagínate si haces primero el estudio de mercado antes de hacer lo de la ver el impacto ¿por qué no? es puede ser o a la vez o correcto no hacer la cadena y luego la forma de redactarla no estaba con qué no sé qué creo que si lo hubieras hecho así te hubiera ayudado a darte cuenta de ello pues la primera no estaba tan mal salvo por esto estaba bien pero luego ya cuando has hecho la cadena así como al foso vale pues vosotros la primera sería nosotros somos Airbnb y la primera tarea que hemos puesto sería facilitar la navegación de los usuarios para incrementar las reservas y la segunda sería fortalecer la comunicación de las ventajas que otorga la experiencia de Airbnb frente a la competencia repite la última fortalecer la comunicación de las ventajas que otorga la experiencia Airbnb frente a la competencia vale vale vamos a ir uno por uno la primera repite la para todos facilitar la navegación de los usuarios para incrementar las reservas feedback ajá ha comentado que hay dos objetivos y que que te parecen los objetivos crees que son dos tareas crees que una lleva la otra correcto si lo que quieres como bien has dicho en la segunda mitad de la frase es incrementar las reservas incrementar las reservas y facilitar la navegación es es el medio que se te ha ocurrido hoy pero puede ser distinto al que se te ocurra mañana o al que se le ocurra a tu compañero cuando le da la tarea que es incrementar las reservas y en forma de esto sería que más usuarios reserven un hospedaje en la plataforma ya como bonus track si pudiera ser un número siempre sería mejor en un 10% en un 30% vale pero guay o sea la segunda mitad a la buena bueno es que en realidad la cosa inicial fue que uno de los del grupo comentó que le había parecido desastrosa la forma de la propia página y que eso mismo y que eso mismo le había hecho no querer utilizar la página entonces por eso pusimos lo de de verdad ya me me burra o ya me me anticuada o lo que sea pero yo no la pude usar o sea me pareció súper ingonoso exacto entonces tenemos tenemos conocimiento anecdótico basado en la experiencia personal de personas inmiscuyéndose en el objetivo en sí entonces su experiencia puede ser absolutamente certera que es que la navegación no es fácil pero el objetivo no es hacer la navegación fácil no esperas recibir el premio de la navegación fácil a la empresa con la navegación más fácil tú esperas recibir el premio de la empresa con más reservas que se llama facturar dinero pero mola mola entiendo la idiosincrasia y la segunda era fortalecer la comunicación de las ventajas que otorga la experiencia Airbnb frente a la competencia mira tu feedback ¿podéis todo el mundo ver esa cara? ha hecho como claro otra persona lee eso y es un poco complicada ¿verdad? o sea claro o sea repítela lento fortalecer la comunicación vale 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 esto ¿sabes qué estaría aquí? estaría como un dibujito de una comunicación como con una armadura porque ¿qué es fortalecer la comunicación? es abstracto es algo abstracto fortalecer la comunicación ¿sigue? de las ventajas que otorga la experiencia Airbnb frente a la competencia ahí sería ¿sí? simplificándolo mucho podría ser que los clientes entiendan que Airbnb es mejor que la competencia o que entiendan la experiencia o sea vale que los clientes entiendan que la experiencia de Airbnb es mejor que la de la competencia eso sería más más for dummies ¿sabes? más para más para gente con prisa en la vida pero sí porque imagínate tú fortaleces la comunicación ¡oh! fortalecida Don ¿cómo es fortalecer la comunicación? pero sí, sí pero está son dos tareas que los clientes entiendan que Airbnb es una experiencia con varias propuestas de valor y otra que los clientes entiendan que la experiencia de Airbnb es superior a la de la competencia por así decirlo es como que cuando tú pienses en viajar fuera tu primera propuesta en la cabeza sea Airbnb mira ahí lo tienes objetivo que cuando un usuario piense en viajar fuera su primera alternativa sea Airbnb ¿cómo lo consigues? esto además sería por si quieres entrar en eso es una tarea es una épica es una tarea que como que agrupa una fase pero el objetivo es ese cuando esa tarea pasa a Don quiero que los usuarios cuando vayan a viajar usen Airbnb primero vale ¿mola? muy bien muy bien ¿vosotros? me toca a Patricia otra vez somos Uber y la primera tarea sería mejorar la seguridad del conductor y del usuario y la segunda no entiendo y la segunda es ampliar la oferta de elección del usuario a la hora de escoger su servicio vale uno a uno la primera mejorar la seguridad del conductor y del usuario y la otra vamos con esa primero ¿otra vez? mejorar la seguridad del conductor y del usuario ¿sí? igual con dos ¿no? una seguridad de seguridad y la seguridad y la seguridad y la seguridad y la seguridad matamos un pájaro ¿habéis sacrificado la tarea por la propuesta que se os ha ocurrido en ese momento? no o sea hemos hecho la propuesta al releer nos hemos dado cuenta que no era un objetivo y luego vamos a hacer vale muy bien muy bien entonces ya has hecho bien además de disociarlas ¿algún otro feedback sobre ello? vale vamos a decirlo en forma de cuando esta tarea pase a don quiero que mejor es la seguridad del conductor y del usuario vale que es no está suficientemente bien definido o sea igual lo que quieres es y aquí lo que quieres es con seguridad ¿te refieres a menos robos? ¿te refieres a menos muertes? ¿te refieres a menos estafas? claro no como que tú te montaras en un auto y fuera otra persona ¿qué es el problema? el problema era que la mujer decidiera el auto y la mujer decidiera el auto sin saber si en realidad el auto no es posible correcto y puede haber ahí como parte de la vida tanto de la persona vas llegando al aeropuerto y ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? vamos a mantenernos unidos todos en la clase si nos importa claro entonces ahí es una tarea mucho más atómica que es que cuando los usuarios vean un coche se suban al coche correcto eso es a lo que te referías y que también claro pero es eso en cambio mejorar la seguridad yo que no estaba en vuestra conversación pero igual soy otra persona del otro departamento lo leo y digo ah esta gente quiere que haya menos accidentes y de repente y es lo que he entendido yo y ahora me loco pero igual he pensado pues una campaña usar el cinturón ¿sabes? se me ocurre eso entonces poner la tarea de forma que el que lo vaya a leer sí ¿y esta era la primera o la segunda? primera ¿y la segunda cómo era? ampliar la oferta de elección del usuario a la hora de escoger su servicio muchas palabras a ver otra vez ampliar la oferta de elección del usuario a la hora de escoger su servicio ¿me la podéis explicar como para tontos? es decir que tú puedas elegir el coche el conductor y la distancia que más te sirve de donde está el coche y donde estás tú vale vamos a seguir un paso más ahora mismo tú puedes escoger la categoría por precio no, no he entendido he entendido estás buscando el nombre adecuado cosa que ya estamos dando unas vueltas ¿alguien tiene alguna idea para el nombre adecuado de esa tarea? ¿cómo has llegado a decirlo tú? perdona Ernesto te iba a llamar Lobezno pero por la camiseta perdona no a lo que dije es mejorar la aplicación porque es poner la aplicación que tú vuestra tener opción pero mejorar la aplicación es muy amplio hacer una lista de convicciones espera a ver tenemos por ahí algo no no estamos no estamos hablando de si es una buena no iniciativa sino de la forma en la que está formulada entonces realmente lo que queréis es cuando esta tarea pase a don quiero que el usuario pueda elegir el color del coche es demasiadas cosas atomízalo descompón a qué te refieres para que la persona que lo vaya a ejecutar si no eres tú entienda entonces una tarea es que el usuario pueda elegir un color otra que el usuario pueda elegir el modelo otra que pueda elegir el chofer porque cada una de ellas se convierten en tareas distintas para que el informático lo programe es decir el informático no hace a la vez el color y elegir el chofer son son dos cosas entonces eso es una es elegir el color y otra es la otra vale muy bien eh si por aquí perdona vaya esto intimida más bueno se nos había ocurrido como objetivo pues crear o sea como cambiar la imagen de McDonald's y tal entonces un primer paso para hacerlo y que fuera más sostenible y simplificarlo y tal pues hemos dicho sustituir las pajitas de plástico por pajitas de cartón McDonald's McDonald's somos McDonald's vale eh feedback repitele por favor sustituir las pajitas de plástico por pajitas de cartón no 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 vamos ahí vale correcto correcto entonces ¿le estáis diciendo? perdona pero yo te quiero porque si no puedes sentarte un motivo que no es viable eh pero es que tú no sabes si es viable o no ¿cómo sabes? ¿cómo? 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 ¿cómo coño te planteas un objetivo que no sabías y estás perdiendo el tiempo? perdón no tengo nada pero te has pensado ¿qué sabor va a tener cuando sufres con ahí? no si es que ya existen wow wow ya existen las pajitas de cartón un segundo eh has hola vale hola tenemos un compañero levantando la mano ¿sí? no dilo alto dilo fuerte espera no vas a ir a responderle ¿no? no 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 quiero una discusión vale como sea una discusión vale un objetivo no carece del atributo factibilidad la forma de ejecutarlo es lo que es factible o no factible por ejemplo quiero ser inmortal eh o sea cuando esto te da paso a don quiero no morir nunca eso no es viable ni no viable porque ¿quién sabe si dentro de mil años hay una tecnología que lo permite? es no viable hoy en día como digo pues lo que voy a hacer es congelarme pues igual es buena o mala idea pero el objetivo que tú quieres eso no entramos en si es viable o no viable en gran medida porque algo no sabes si es viable o no viable hasta que te pones a hacerlo porque muchísimas empresas han empezado siendo algo no viable que resulta que ala lo hacemos eh si la la cosa aquí era que y de hecho te has dado cuenta porque para decir la tarea has necesitado hacer un preámbulo en el que mencionabas el verdadero objetivo es que para definir o sea el problema que por lo que yo no entiendo el planteamiento que tú nos has planteado que sí que le veo o sea cuando lo has dicho he pensado ah que bien pero el problema es que si lo tengo que explicar como para tontos no puedo usar biodegradables y si quiero que la la tarea sea una tarea solo no puedo decir mi objetivo real que es sustituir las tapas las pajitas los cubiertos los recipientes me ha gustado me ha gustado mucho de hecho que digas me ha gustado mucho el accionable que era pajitas concretamente de un material concreto a otro material concreto maravilloso entonces por eso no entiendo el problema el problema es que el objetivo de McDonald's McDonald's no gana dinero cambiando pajitas de un material a otro claro pero entonces mi objetivo o sea el objetivo es que claro o sea a la gente que lo ha dicho como no lo he dicho yo le has dicho que lo diga como lo tenía yo o sea nosotros en un principio pero ahora que lo he o sea es decir es muy fácil sacar la pega porque si lo digo como sustituir los materiales plásticos por biodegradables tampoco mal o que los consumidores nos perciban como una empresa sostenible mal no sí sí porque no sí porque sería poco concreto y engloba muchas tareas pero es que ese es el objetivo claro pero el problema es que los objetivos los decide la persona que los está estableciendo pero es que ese es el objetivo claro pero si mi objetivo es sustituir los materiales plásticos por biodegradables estoy hablando de mí todo el rato porque como me he liado tantísimo vale lo siento mucho o sea la gente tenía como muy buenas ideas y al final yo que sé a la hora de escribirlas pues no sé qué ha pasado que pues en fin entonces es el problema que yo veo ¿no? que a la hora de establecer un objetivo es imposible o sea siempre otra persona que lo vea le va a ver defecto lo que quieres no es que no le vea defectos sino que entiende lo que quieres pero en Trello pones una tarea con ese objetivo y luego dentro puedes poner checklist pero yo eso no lo sé porque yo no he usado Trello bueno pero aunque no o sea pero el ejercicio era poner objetivos entonces el objetivo en este caso es que cuando esta tarea pase a Don quiero que el 30% de los clientes nos vean como una empresa sostenible o sea que el objetivo es el sentimiento que quiero transmitir y no la tarea no es que claro entonces una vez redactas eso así por eso una vez redactas eso así te permite hacer una cosa bastante divertida que es si pones como tarea sustituir tenedores de no sé qué no sé cuántos pajitas de no sé qué no sé cuántos esa es una tarea costosa laboriosa que lleva mucho tiempo mucha discusión pero el objetivo es que el 30% nos perciba como una empresa sostenible si tú eres el manager imagínate que ves esa tarea y presupuestas ese objetivo y dices este objetivo nos va a costar 2 millones y dices tampoco tampoco nos interesa tanto que nos vayan como una empresa sostenible lo voy a mover a discard o a backlog igual para otro año en cambio si te anclas a cambiar las pajitas el objetivo es ese el objetivo que tú querías es que yo he añadido un indicador que cuando haga una encuesta a no sé qué población en Madrid el 30% responda que McDonald's es una empresa sostenible ese es el objetivo y las pajitas es una forma de hacerlo pero no tiene por qué ser esa puede ser que de repente cambies que en lugar del payaso sea como un árbol es otra forma de hacerlo y como has comentado pero una vez define esas tareas como las has hecho descomponiéndolo maravilloso accionable los materiales concretos el fungible concreto molve aquí hay dos ¿sí? claro ese es el quiz la clave con esto y a donde quería llegar es una tendencia que he visto en todo el mundo que le va bien es que nunca hacen una tarea si no saben exactamente cuál es el objetivo es gente súper determinada en la vida es gente que puede estar como cuatro años en la uni y el cuarto año antes de graduarse de repente decide que si no le gusta y deja la uni porque él sabe todo lo que hace por sus objetivos y eso ya no cumple el objetivo en oposición a ir un poco dando tumbos mi tarea es como tener el graduado y luego mi tarea es hacer prácticas no, no, no tu tarea es como cuál es tu objetivo y es precisamente eso y luego las tareas son tan intercambiables y se hacen obsoletas tan fácil o de repente viene un tío que te da una idea y dice hola mucho más fácil pero si tienes claro el objetivo te anclas en la tarea te anclas bueno cuál es la segunda atraer a los veganos bastante bien bastante bien ponmela en frase cuando esta tarea pase a don quiero atraer a los o sea es que ese es el problema atraer a los veganos no quieres atraerles eso es lo más lo más como claro específico y para niños es posible que los veganos se gasten dinero en que McDonald's y si puedes poner como no sé sería como un porcentaje de los veganos o algo así o que los veganos de Madrid por hacerlo más específico pero ya por aprovecharos la bronca pero está muy bien ese es el objetivo que los veganos que los veganos vengan a McDonald's y luego piensas pues vamos a hacer que las hamburguesas sean no sé cómo vale ya veremos sigo sin entenderlo ah no no para nada a mí me encanta que miren a otra persona me parece genial mira bueno vamos a cambiar y por suerte Dani os toca a vosotros micrófono por favor es muy complicado es muy complicado y yo mismo cuando hago esto hago una tarea y yo mismo me pongo esta cara de ¿tú no otra vez era? Claudia disculpad disculpad chicos una cosa bastante clave bastante bastante clave ha comentado Claudia dice es difícil y yo sí 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 es difícil o sea requiere como pasarte tiempo pensando la tarea y cuando quieres es hacerla dices que pierdo tiempo te prometo que en global ganas muchísimo tiempo si le dedicas 20 minutos o media hora a pensar bien el objetivo vas directamente a la forma de ejecutarla que te lleva realmente al objetivo en lugar de anclarte o sea pierdes tiempo en redactar el objetivo pero ganas muchísimo tiempo en todo lo demás mentira dice que en la vida a veces no hay tiempo para pararse a pensar los objetivos que a veces no estoy de acuerdo con eso o sea en la vida siempre hay tiempo para pararse a pensar y si no te lo dan te lo coges o sea pero es verdad que muchas veces no te preguntan qué es lo que quieres da igual si tú quieres vivir una vida de liberal y perder poco tiempo así es como se hace lo sabes así que no te hace falta apuntarlo ni comunicarlo tú eres de las que sobreestiman la capacidad de los humanos para entenderse mutuamente si es un shock yo no entiendo yo no entiendo y la gente me odia por esto la gente de mi equipo es verdad pero termina siendo equipos más eficientes pero bueno podemos hablar de eso si quieres después más tranquilamente digo para dar paso a los siguientes buenas tardes pues somos del Real Madrid y hemos planteado los siguientes objetivos la primera sería la reestructuración de la plantilla de centro campo y el segundo sería obtener nuevos patrocinios vale vamos a ir uno a uno la primera otra vez por favor reestructurar lo que es la plantilla de centro campo otra vez reestructurar la plantilla del centro campo vale que está bien que está bien es comprensible nadie no ha entendido ¿no? quiero decir cuando sabes que es centro campo pero hay conceptos es cortica muy bien todo bien eso es lo que está bien ahora viene la hostia nos referimos en plan a renovar o contratar nuevos jugadores no, no pero o lo que has dicho que haya nuevos jugadores vale porque igual estructurar sí que es un poco más técnico sí sí hay que hay que entender hay que saber a lo que te refieres sin embargo cuando lo has dicho alguien no ha podido resistirse a decir ¿para qué? ¿por qué? ¿para qué? ¿y para qué quieres reestructurar? porque necesitamos un medio centro nuevo está jodida la cosa vale la cosa está jodida y la solución que propones necesitamos un jugador que rinda bien en el centro del campo ahí está el objetivo cuando esta tarea pase a Don quiero que tengamos un jugador nuevo en medio campo nuevo un jugador nuevo no, no un jugador puede ser viejo no, pero no de los que tengo ya sino traer uno pero ¿por qué? ¿por qué? tú a ti no no, no no tiene por qué ser o sea no lo limites a que sea nuevo o viejo tú lo que quieres es un jugador sí y parametrízame que es que funcione o sea fichar un jugador nuevo pero ¿qué es que funcione? pues que rinda ¿qué es que rinda? pues que cumplan cuando juega ¿en qué consiste eso? ¿en qué resultados? que marque goles ¿cómo? que marque goles no pues que cumpla con las labores de un centro campista bueno no voy a dar una clase ahora de fútbol ¿no? sí parece que tienes que dártela incluso a ti porque no sabes cómo mides a un centro campista en su performance pues a ver tiene que abrir bien el juego ¿qué significa eso? distribuir bien el balón saber tocar el balón saber defender ¿hacer qué con el balón? o sea distribuir bien el juego o sea mover bien el balón saber dar pases tener visión de juego que tenga visión de juego y defienda bien visión de juego todo abstracto todo abstracto me tienes que decir como que tenga más minutos de posesión que haga que ganemos un 10% más de partidos o que meta que su porcentaje de pases sea muy elevado el acierto el acierto pues que tengamos que recupere muchos balones ahí está muchos y ya si me dices además ¿cuántos más que el anterior? un 100% más vale el doble muy bien entonces queremos cuando esta tarea pase a don quiero que tengamos un centrocampista que reciba 10% más pases puede ser el que ya tienes después de dar un entrenamiento concreto o pagarle más yo que sé no tiene por qué ser nuevo pero el objetivo es eso que tu centrocampista aumente su tasa de pases parece ser ¿sabes? es muy concreto ese es el objetivo pues te obliga a pensar y es un coñazo porque tú piensas más visión de juego no no eso no es nada ¿eh? algo medible algo accionable un indicador eso es ¿y el segundo? la obtención de nuevos patrocinadores vale es renegociar el contrato con nuestro proveedor de ropa para aumentar los ingresos un 10% pum next ya está esa es la tarea perfecta sí, sí eso es lo que quieres incluso no sé si no sé si metería renegociar el contrato con el proveedor de ropa porque igual es uno nuevo igual es pero desde luego ya no aquí se podría polir un poco pero está muy accionable ese es el objetivo muy bien como que nuestros ingresos por ropa aumenten un 10% una forma de hacerlo es renegociar el contrato con el que tenemos otra es uno distinto algo así pero ¿cómo te llamas? tú lo has pillado muy bien te ha costado pero lo has pillado joder has peleado pero pero lo has pillado muy bien vale no había otro grupo ¿no? veréis vale ¿sí? oh bye pues nuestro primer objetivo es que el cliente encuentre en la web de Tesla los beneficios de la conducción eléctrica nuestra empresa es Tesla obviamente vale dilo otra vez que el cliente encuentre en la web de Tesla los beneficios de la conducción eléctrica ¿feedback? que el cliente encuentre en la web de Tesla los beneficios de la conducción eléctrica nosotros somos Tesla ya sí exacto es lo que han hecho dices enumerar también en el título de tarea los beneficios un poco no más bien no más bien el objetivo es que se conozca los beneficios y la tarea puede ser a través de la web o a través de cualquier otra cosa ah sí sí puede ser puede ser siempre se puede hacer eso ya que te pones y es guay porque te das cuenta de que hay tareas que son subobjetivos de tareas claro lo que quieres es que los clientes entiendan los beneficios y la web es una de las formas de hacerlas sin embargo aquí la doy por bastante válida porque lo que quieres es igual el único feedback que te daría es dímelo más para tontos que los potenciales clientes no es más para tontos que que los usuarios encuentren en la web de Tesla no, no, no que los clientes conozcan los beneficios siempre puedes claro esto sería como una tarea de en general que los clientes conozcan los beneficios de la conducción sí, sí, sí pero o sea está bien porque ha hecho un zoom in y aún así ha mantenido el objetivo de forma clara de forma que puedes leerlo y decir nada o decir sí, sí, sí vamos a por ello ¿sabes? está muy bien está muy bien tengo muy poco feedback sí, sí muy bien también sois los últimos seguro que lo habéis cambiado un poco pues no, 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 no dicen no, no, no vale que cuando la gente entre en la web de Tesla tiene los beneficios pero está perfecto está perfecto vale muy bien y el segundo es que la capacidad de la batería aumente en 70 kilómetros vale repetidlo que la capacidad de la batería aumente en 70 kilómetros o sea son coches eléctricos feedback la duración entonces se mide se mide en kilómetros es verdad es buen feedback o sea aquí lo que tienes que entender es que si ya es la persona encargada de hacerlo pues igual ella no ha entendido que te refieres con capacidad y de hecho creo que la palabra que buscas es autonomía pero ¿qué? es la vulnerabilidad la valoración sí, se llama bueno da igual pero sí autonomía pero está muy bien podría ser también también pero está bien no hay no hay no hay nada que podamos decir que esté mal con mucho decir autonomía pero entramos en lenguaje más técnico está muy bien y en la descripción ahí tendrías que explicar bien a qué referís con eso para que la persona encargada de hacerlo pero sí, sí lo habéis hecho muy bien lo habéis hecho muy bien claro vale vale Entonces, lo que hemos visto es que incluso en un caso en que lo han hecho bastante claro, bastante... había cosas que no se entendían claro, porque creo que claro, es un título, en el título solo se pone esto, pero vas a estar en la descripción. Entonces, en la descripción sí le pones contexto. Y la experiencia que tienes que tener cuando pones contexto, o sea, si no estáis sintiendo que estáis escribiendo tonterías que son obvias, es que lo estáis haciendo mal. O sea, la persona que crea la tarea tiene que escribir obviedades. Y os prometo que escribiendo obviedades te das cuenta de cosas, incluso tú mismo. Entonces, esto de Lean Startup realmente es fácil comparado con esto que os he explicado del tema de los objetivos. El tema de los objetivos para mí ha sido un proceso muy largo, hasta pillarlo, muy largo, muy duro de pelearme con gente que ya lo hacía bien. Y me ponía caras cuando lo hacía mal. Y me troleaban. Pero ha sido, sin duda, un poco esta formación quería ir sobre cómo fracasar y que no te vaya tan mal. Una de ellas es, ojo, pues ten claro el objetivo de por qué haces algo. Porque si tienes claro el objetivo, tú fracasas en la tarea. En el objetivo no se fracasa. Entonces, si tienes claro el objetivo, pues fracasas en una tarea, pero resulta que había otra forma de hacerla. Así que te ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si tu objetivo es, quiero hacer prácticas en Tesla, y tú piensas que lo que tienes que hacer es graduarte en no sé qué e ir a Madrid, y fracasas en eso, no es el fin del mundo. Tu objetivo era aquel. Y seguro que hay otra forma de hacerlo. Pero los objetivos ni son factibles ni no factibles, ni fracasan ni tienen éxito. Los objetivos te guían y te dan claridad sobre lo que haces. Las tareas, en cambio, son donde está la pelea. Entonces, estas son las dos cosas que ojalá se las pudiera decir al traje del pasado, porque hubiera conseguido lo mismo trabajando muchísimo, muchísimo, muchísimo menos en tareas que no hacían ninguna falta. He hecho tantísimas cosas que no hacían falta, y esas duelen. Así que no sé si tenéis alguna pregunta más. Realmente ya es la hora, así que no os quiero entretener mucho más tiempo, pero es turno de preguntas. ¿No? ¿Sí? No. No, no. Los vinos siguen, yo no. Yo vendí casi todas mis participaciones hace poco para dedicarme a hacer otras empresas. Y yo también estoy dirigiendo un fondo de inversión que invertimos en empresas de realidad virtual y aumentada, como curiosidad. Todo eso. Sí, dirijo el fondo y estoy creando un bar de startups, todas ellas sin almacén. ¿Sí? Sí. Sí. Te reto a robarme una idea. Robame una idea ahora mismo. ¿Cuál es la tarea de trello que te pones para robarme una idea? ¿Cuál es la tarea de trello de robarme una idea? Escríbeme el objetivo de esa tarea. Esa es una propuesta de ejecución. ¿Pero cuál es robar...? ¿No? 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 Están fundamentadas en conceptos cuyas bases lógicas no estaban bien? La idea, esto lo descubres, es típico cuando alguien empieza el emprendimiento, tiene ese concepto de robar una idea, pero luego con el tiempo te das cuenta de que no tiene absolutamente ningún sentido porque todo es la ejecución. O sea, mil personas pueden tener la misma idea y aunque no se conozcan, en mil realidades casi seguro que no van a llegar a lo mismo. Porque la idea es una idea, o sea, la idea no es un concepto científico, no es una unidad de medida, no es como un metro, una idea. Y te das cuenta cuando pones el objetivo de que estabas basando ese miedo en algo que no es ni medible, ni accionable, ni escribible. Porque también pasa eso con sueños que tienes, ¿no? Como con esperanzas que tienes. Cuando las escribes así, te das cuenta de que también está basado un poco en que había fallos lógicos en lo que te lleva a ello. Y robar una idea es una muy buena. Y respondiendo a tu pregunta, pues, o sea, voy a seguir usando el término robar una idea, aunque estoy totalmente con, me opongo a la idea de que eso existe. Pero, o sea, la única forma de que no te roban una idea es no hacerla, quedarte en tu casa. Entonces, ya está. Entonces, no... Acabas de mezclar causa-efecto. No, no sé, no sé... Pero es que no hay... ¿Cuál es el real decreto de prevención de robo de ideas? Hombre, cuando decís ideas, solo es, creas más, cuando decís una cosa... Sí. ¿Se puede evitar? No, la propiedad... Es cuando ya está creado y es un... No, no. Las patentes y la propiedad intelectual solo se puede hacer... Exacto. De hecho, te puedo decir, las ideas no existen porque no se pueden patentar. Cámbiala tú. Es tu propuesta. Pues, sí... Mira, no deberías... No deberías... El robo de... El robo de... No. No. No deberías plantear conceptos que no sepas definir claramente. Yo creo que, desde luego, yo no lo hago en mi cabeza y nunca en un trello. Pero piensa mucho que te refieres con robar ideas. Descompone eso y a ver qué está pasando ahí en tu cabeza. Robar ideas. Enséñame... Hazme un dibujo de cómo se roba una idea. ¿Cómo la...? ¿Cómo el dibujo de cómo se me lo puso a alguien? ¿Cómo lo puso a alguien? ¿Cómo lo puso a alguien? ¿Algo que a tus padres? Un concepto. Un concepto. Hay una forma de implementarlo. Es que la idea, entonces, es la forma de implementarlo. No, porque... Esa idea no tiene que... El concepto. Pero, igual, una cosa es lo que tiene bien y otra cosa es como te explica. Y otra cosa es como te explica. Claro. Claro. Y al fin y al cabo puede que no sea lo que tiene. Pero, entonces, es una dieta como te explica y no parece que te explica. ¡Exacto! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Es así. Las conversaciones entre humanos no existen. Las conversaciones no existen. Existen yo hablando de mi película, tú hablando de tu película y vete a saber lo que nos estamos entendiendo. O sea, ¿sabéis Toy Story? Los marcianitos estos que tienen la Unimente. No somos eso. Y nunca lo seremos. Las conversaciones son... Mi padre es irlandés. Y tiene un amigo japonés. Y cuando se toman unas cañas, se ponen a hablar. Y yo les veo, están teniendo una conversación como supersentida y están hablando de cosas totalmente distintas. Y eso es un poco una exageración de lo que hacemos realmente los humanos. Como en esta misma conversación. Tú nunca vas a entender exactamente a lo que me refiero ni yo a lo que estás entendiendo. Entonces, cuando... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Y yo también... Sí. 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 Mi pregunta es, ¿cuál es el objetivo de los problemas que se consideran? ¿Y si se consideran el objetivo de la sociedad administraria problemas de datos? No, no, es muy buena pregunta. Y hay que entender que yo no hago nada si no sé el objetivo. Entonces, yo no he quedado moviendo una empresa para hacer la siguiente. Porque, ¿cuál es el objetivo? Entonces, yo en todos los casos, cuando he dejado una empresa para hacer otra, es porque considero que son mejores tareas para mi objetivo. Que es hacer el más dinero con el menos esfuerzo. Entonces, sencillamente, cuando ejecuto una idea, me doy cuenta de que con X esfuerzo que conlleva esa idea, voy a hacer como mucho X dinero. Entonces, cuando hace cuatro años me parecía muy bien el millón, dos millones de euros con el bien azul. Ahora se llama, creo que podría hacer mucho más con otra. Y es por eso, y no por otro motivo por el que cambie. Creo que va a hacer más dinero con menos esfuerzo en otra cosa. No lo sé, no lo sé. No tengo suficientes datos para establecer una inferencia estadística considerable sobre ello. No sé, no lo sé. Yo, las cosas que no sé, no sé. Me ha hecho mucho más fácil la vida. Una cosa, entiendo que hay gente que tiene preguntas, igual quiere estar aquí más tiempo, pero también hay gente que ya ha acabado la hora y se está quedando por compromiso. Entonces, os doy, este es el momento para tranquilamente, o sea, ya ha acabado. Entonces, los que queráis iros, porque queréis... Gracias. 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 Gracias.